Todas nuestras tiendas con el 50% de descuento en el segundo par. Sí, en Manaco te regalamos tu segundo par a mitad de precio. Y por si fuera poco, busca nuestro increíble pack de 2x100 bolivianos. Manaco. Primero la noticia. Arrancamos hablando de presidente Evo Morales, que este pasado fin de semana viajó a Irán para participar de la Cumbre Internacional del Gas. Pues llegó el momento de nuevamente salir de Bolivia, esta vez hacia Irán. El sábado por la noche partió rumbo a Irán el presidente Evo Morales para participar de la Cumbre Internacional del Gas, donde además buscará acuerdos con otros países internacionales. El día de hoy tenemos una reunión de los países exportadores de gas. Decirles que Bolivia es importante en el mundo. Entonces tenemos mucho interés de conocer y buscar acuerdos como Rusia, como con Irán, en temas de la industrialización, especialmente en este recurso natural tan importante para Bolivia. Antes de partir, el presidente Evo indicó que en el mercado interno el gas está garantizado. Estamos retornando al día viernes.